Saludos jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy tenemos una invitada. Ella es monitora de fisiología humana y médico interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos va a estar contando sus experiencias como estudiante de medicina, por qué quiso estudiar medicina. También nos va a contar la experiencia que está pasando ahora mismo con relación a la pandemia y el internado rotatorio. Con ustedes tenemos acá a Maciel Méndez. Hola, muchas gracias por la invitación. Me siento honradísima de estar aquí. Un placer por aceptar nuestra invitación. Soy una fan de tu canal. Y de verdad, muchísimas gracias por las colaboraciones que has realizado con nosotros. Muchas gracias a ti, de verdad un honor. Maciel, ¿de dónde tú eres? Yo soy de aquí, nacida en Distrito Nacional. Mi papá es de Cotuí, mi mamá es de Santiago, pero yo siempre me he criado aquí. ¿Cómo tú eras en la escuela, en liceo? Yo, esa chica un poquito tímida, pero aplicada. Participé en una de las Naciones Unidas cuando estaba en el bachillerato. Fui a Nueva York, ahí representé a Croacia. Pero sí, siempre aplicada, tímida, aplicada. Excelente. Y que le ha gustado mucho hablar. Hice el técnico en artes culinarias, nada que ver con medicina. Pero como dicen, no se puede saber solo de medicina. El que sabe solo de medicina... Dice el dicho ahí que el que solo sabe de medicina, nadie de medicina sabe. Con relación a la medicina, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Para decir, yo quiero ser médico. Bueno, en una ocasión mi hermanito tuvo un ligero accidente. Tuvimos que llevarlo a la clínica, darle puntos. Y yo vi como que a las enfermeras y a los doctores ahí trabajando y suturando y metiendo manos. Eso como que me llamó la atención. Me llamó la atención. De ahí comencé a estudiar, a leer libros. Y dije, guau, esto me gusta. Y me escribí en medicina. ¿Y por qué la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Es que... ¿Buscaste otras opciones? Si yo comparé los pensum, también es la única opción que tenía disponible en ese momento. Pero aún si hubiese podido estudiar en alguna otra universidad, creo que hubiese terminado eligiendo la UAS. Por el pensum, la formación también. Me asesoré con una recién egresada en ese momento de aquí. Me recomendó el programa y por eso vine para acá. Bien. Háblame de tu experiencia de primer semestre en el área de premédica. Bueno, mis primeros semestres, yo cometí el error de ser una persona muy sumida en mí misma. Yo estudiaba todo el día sola en la biblioteca. A diferencia de ya mis últimos semestres en la universidad, donde fui haciendo vida social y comencé a estudiar con otros colegas, que sí en la asociación de monitores, que sí en las embajadas, que sí en el curso. Y sí les digo que tú estudiar con tus compañeros, discutir acerca de la metodología del profesor, de lo que tú aprendiste, de lo que tú entendiste, no se compara a tú estudiar sola. O sea, en este tipo de carrera tú necesitas compañía, tú necesitas identificar personas con las que tú puedas crecer. Así que desde ahora ve buscando colegas, compañeros de carrera, que puedan sentarse a estudiar los temas, que si uno entiende algo se lo explique al otro, que si el otro entiende algo te lo explique a ti. Y créeme que vas a disfrutar más de la carrera y que será más enriquecedora. Oye, mi truco, para yo aprenderme los temas. ¿Cuál? Yo agarraba, venía a una embajada, me sentaba por ahí cerca de odontología, me leía mi tema en la noche, venía a la mañana, fulano, vamos a discutir el tema. Oh, pero claro, y se aprende muchísimo así. Y cuando se aprende discusiones, no, pero que yo no leía así, pero que fulano dice que es así. Yo agarraba a uno que estaba al mismo nivel o a uno que estaba por encima de mí que haya dado la materia. Eso es su inteligencia. Para que me aporte de lo que yo no sé, yo le aporte de lo que yo no sé. Y me aporte de anatomía, no, que Rubier lo divide en tres planos. No, pero que Rubier lo divide en cuatro, pero ven, sacamos los libros ahí. Ese conocimiento no se olvida, porque es que tú lo asocias con la persona, tú lo asocias con emociones. Y cuando tú lo asocias también con historias, es más fácil que lo recuerde en los exámenes. Así mismo. ¿Y qué fue lo que te llamó en premédica? Tú decís, fue en premédica que te llamó la atención. Tú decís, yo quiero ser monitora de... Sí. ¿Por qué? Que eso también es una de las cosas que evalué para enterrar a la UAS. No todas las universidades tienen un programa donde un estudiante puede dar clases. Entonces, cuando estaba en premédica... Y que te paguen por eso. Y que te paguen por eso. Si no es una millonada, pero es un sueldo y es una hermosa labor que te abre puertas en un futuro. Entonces, nada, cuando yo estaba en premédica, vi que había personas que daban clases y que eran estudiantes y que le pagaban. Y yo, oh, pero wow, vamos a ver cuáles son los requisitos. ¿No te impresionaste? Wow, ese proceso es tan joven. Sí, sí, ese proceso es tan bueno, soy joven hoy. Y a la media hora lo veo en una aula. Ajá. No, ¿y qué pasa? Cuando tú eres monitor, pasa que tú mismo... O sea, tú a veces le das clases a personas que son tu monitor de otra materia. Es un mundo muy interesante. Y que incluso, algunas veces, tú estás siendo monitor de una persona... Sale de la clase. Sale de la clase y te encuentras con esa persona en la misma aula. O sea, pero ven acá, tú eres mi monitora. O personas que van más avanzadas que tú en la carrera, pero que por alguna razón se atrasaron en esa materia y, wow, tú eres un monitor. Pero sí, eso ocurre. ¿Qué experiencia tú has tenido con eso? ¿Has tenido algunos estudiantes? Sí, claro que sí. Es demasiado incómodo porque entonces los estudiantes están como que... Los primeros que los estudiantes riegan en el salón que tú eres un monitor. Entonces, ella es mi monitora. Entonces, tú estás ahí como, Dios mío. Ella se sabe todo eso porque ella es monitora. Y si tú no te lo sabes, tú tienes un compromiso de lo que hay con ella. Y ella se tiene que saber eso. Aunque sea la masa del sol en noviembre. Ella se tiene que saber eso porque ella es monitora de fisiología. Si no te lo sabes, te condena y te lo sabes. ¡Claro! Así es. Entonces, yo vi a esas personas dando clases. Aparte de que la fisiología me gusta mucho. Quería desarrollar como ese pensamiento fisiológico, de procesos. Y me entré al taller. ¿Y no te llamó la atención otra cátedra? Sí, yo quería histología, pero ya histología había abierto la convocatoria. En ese momento lo que estaba era fisiología. Y yo dije, bueno, yo no quiero perder el tiempo. Esto es lo que está en el medio. Vamos a ir aprovechando y no me arrepiento. ¿Te gusta más la parte de ciencia fisiológica y la parte de histología? Excelente. Muy bien. A mí me llamó la atención al inicio histología, pero después dije, no. Hubo una profesora que me tocó. De todo como que pasamos por ese amor a la histología al inicio. Hubo una profesora que me tocó, pero ella no sabía que, digamos, lo suficiente con la asignatura. Ella inclusive estaba como contratada, era supliendo a otro profesor que estaba de año sabático. ¿Qué pasa? Después de ahí, por las calificaciones que tuve, dije, no, esa no era una opción. Y entonces me ofrecieron en la parte de bioquímica con el doctor Ángel Díaz, que estaba en ese entonces. Eso fue en el 2009. Que estaba también ahí entre bioquímica, histología y otra asignatura que me llamó mucho la atención. En bioquímica me dice, doctor, mira, ¿te gustaría hacer monitores de bioquímica? Y yo no, doctor, ya yo estoy en otra cátedra. Ya yo estaba en anatomía como aspirante. ¿Eras aspirante o eras aspirante-aspirante? Aspirante-aspirante, pero no le decía aspirante. La experiencia es demasiada hermosa, señores. Usted debe estar como estudiante y querer aprender un poquito más de otras personas que también están con un conocimiento más avanzado. Eso de verdad es un privilegio. Yo creo que lo que llama histología es que al menos a mí me la pintaron siempre al inicio como el cuco de premédica. El cuco de premédica y histología. Entonces, cuando desde el inicio tú vienes condicionada, tú dices, yo voy a estudiar a ver qué cuco es y cómo que llama. Porque ustedes ven histología dos veces. Sí. En premédica y después en medicina. Sí. Pero en el caso mío, histología eran siete créditos, señores. Guau. Una sola materia, que ahora la dividieron y es un poquito mejor, más cómodo. Claro, por supuesto. En los primeros parciales era todo lo de histología a uno, lo que le daban a ustedes, tejido, inclusión, tensiones. Ese era el primer parcial. Segundo parcial ya era la parte de los sistemas. Sistema digestivo. Desde el sistema digestivo hasta el sistema nervioso, hasta el segundo parcial. Y el final era de todo. En una materia tan profunda y tan hermosa. Y el libro que utilizaba no era Ross. ¿Y cuál era? Lison y Lison. Ay, Dios mío. Era un libro así. Yo creo que tengo uno de esos en mi caso. El compañero de Rubier, en anatomía. En los mismos libros, las letras son pequeñitas. Sama era con microscopio. Tú ven. Ah, mira, esto me parece como tejido cúbico simple. Pero es de órgano que estamos hablando. Bueno, nosotros por lo menos teníamos plaquitas, que son imágenes que se proyectaban. Y uno más o menos se orienta. Uno a veces, güey, la que tiene forma de una carita. Eso es tal epitelio. Oye, el truco mío. Pero si te la cambiaban. Yo veía, ok, eso es epitelio cúbico simple, bien. Pero es de órgano que estamos hablando. Esa es la glándula de tiroides. Ay, Dios mío. Así entonces yo le relacionaba, ah, pero miren la cebollita en el medio. Ese cerebelo, la celda de Purkinje. Y ya de ahí, entonces, uno se iba interesando por esa parte, por las identificaciones. Eso lo enamoraba a uno, en verdad. Sí, es una materia muy bonita. Y esos monitores explicando. Miren, eso que ustedes ven ahí, eso es el cosa, está la estructura. Y uno. Ellos lo veían con los ojos del alma. Al igual que los de patológica. ¿Cuánto eran ustedes cuando iniciaron al aspirantado? En la primera reunión fueron 52 personas interesadas en aspirar a fisiología. Al final concursamos como nueve y ganamos cuatro. Y de esos cuatro, dos, o sea, de una vez para contrato y dos optativas. Elegibles. Ajá, dos elegibles, dos elegibles. Solamente un solo taller que se hace. Sí, un taller, un verano. Y un proceso de aspirantado, donde uno también da clases y ve cómo el monitor da las clases, que tiene una puntuación en el concurso final. En anatomía es diferente. En anatomía hay que hacer un taller como aspirante-aspirante, que viene siendo el AA. Después de otro taller que viene siendo AM, que es aspirante a monitor. Y ya después de ahí viene el concurso. Con relación al concurso de ustedes, a nosotros nos hacían una entrevista, nos daban un examen horario y un examen práctico, que era identificando en el cadáver las estructuras. En el caso de ustedes, como aspirante a fisiología, ¿qué era lo que le hacían? ¿La entrevista y un examen oral? Sí, mira, nosotros nos evalúan por una presentación oral, que es que ellos ponen todos los temas de fisiología, en ese momento tú sacas un tema y ya. Ese tema es la práctica que te toca presentar en 5 o 10 minutos. Ellos te evalúan dependiendo de cómo tú lo presentas, tu pizarra, cómo lo organizas. Y al final de esa práctica tú tienes que hacer el experimento del tema. Ellos también evalúan cómo tú explicas el experimento y cómo lo desarrollas. También te hacen un examen escrito acerca de cosas del laboratorio. También un examen personal escrito, o sea, un examen escrito, pero preguntándote acerca de ti. Y todo eso lo suman a tus índices generales, tu índice de todas las fisiologías, tu índice de biofísica y la nota de aspirantado, más la nota del examen teórico, porque te da un examen de 5, 6, 7, el niño tenía como 10 páginas, teórico, de todo lo de biofísica, fisiología 1, fisiología 2, que tienes que llenar, también le suman esa nota. ¿Cualquier persona puede ser monitor a fisiología? Yo digo que sí, todo el que tenga interés y se disponga y trabaje como todo en la vida, si tú lo quieres, si tú lo dispones, si tú te esfuerzas. ¿Cuáles son los requisitos para yo, como estudiante de medicina? Ah, bueno, sí, hay algunos criterios de exclusión que por más que tú quieras intentar, lamentablemente, si los tienes, no vas a poder entrar. Si reprobaste alguna de las fisiologías o cualquier materia en la universidad, no puedes ni siquiera aspirar, no puedes aplicar. Lo que sea, si te quemaste, aunque sea de lengua española 1, no puedes aplicar a la monitoridad de fisiología. Igual, los índices, la nota de fisiología no puede ser menor a 80, porque si no, no te lo permitimos. Tener aptitudes para la docencia, por supuesto, buenas relaciones interpersonales y desde haber cursado fisiología 1 para poder aplicar. Es decir, con fisiología 1 yo puedo hacer el taller. Sí. Y para la entrevista, ¿ya tengo que tener aprobada fisiología 2? Sí, ya para el momento de ser monitora tienes que tener aprobada y publicada tus dos fisiologías con sus dos laboratorios. Ok. Oyeron jóvenes, los interesados, ¿pueden hacer ese proceso para que se puedan animar con relación a ese aspirantado? ¿Cada qué tiempo dan los talleres? Eso depende de las plazas que se van desocupando y ese sube está subordinado a qué tan rápido se van graduando los monitores. Pero usualmente se hace cada dos años. ¿No suele ser un periodo mayor o cada... Actualmente no hay aspirantado. Este año sí, sí va a haber aspirantado, pero todavía no hay más detalles. Se entrarán más adelante. Eso se hace ¿en qué tiempo? A nivel académico, del semestre de la universidad. ¿En qué... Serían como en el segundo semestre de medicina en el pensamiento. O te refieres a qué periodo del año. ¿En qué periodo del año dan los talleres? Ah, en verano. Sí, es un intensivo de tres meses. Es decir, que no pueden tener ninguna asignatura inscrita. Dicen, ah, yo voy a inscribir cuatro materias en el verano y voy a hacer el taller. No, no, no. Podrías tener una inscrita, pero sabiendo de que un taller requiere mucho tiempo y mucha dedicación, muchas amanecidas, mucho esfuerzo. Ahora, si tú estás dispuesto a llevar tu materia y hacer tus ajustes, se puede. Les recomiendo, si usted quiere ganar y quiere ser monitoreo, no coja materia. Sí, sí, sí. Si usted quiere coger la church, ya usted coge sus materias para que no pide el tiempo y va al taller. Para que le den mandinga. Y también, hay personas que hacen el taller y no tienen interés en ser monitores, simplemente quieren desarrollar sus habilidades, aprender el tema. A esas personas en anatomía no lo aceptamos. No. No, porque usted no tiene interés. Usted no tiene interés en aprender. Ah, no, yo quiero coger el taller para yo aprender beneficio mío. Pero tú tienes que coger tu pela. Vamos a darte lo tuyo. Tienes que cumplir el horario. No de que venía un día. Y también una inversión de los monitores que van a un taller, que también te enseñan. Para hacer esa inversión, una persona que no tiene interés de entrar a una cátedra también es razonable, que no se le permite. Y cuando viene a ver ese que no tiene el interés y que es el que quedó. El de mejor nota. Sí, porque cuando viene a ver tiene un índice. Así es la vida, ajá. Tiene el disco 1, 24, 1, 95. Así es la vida. Y cuando viene, ah, yo voy a concursar ya que yo termine el taller. Voy a concursar para tirar aventuras. Voy a ir a la entrevista para ver, ya que yo pasé el examen y eso. Y que en primer lugar puede pasar cosas de la vida. No, yo entré fue por eso, porque yo quería de hobby para ver qué era eso. ¿Y cómo te ha ido en el preinternado, en el internado con relación a la pandemia? El preinternado fue bien. En ese momento no teníamos COVID-19, así que fue un preinternado regular. Íbamos todos los días, teníamos servicios. Los servicios en ese momento no eran amanecidas porque era el preinternado. Nos íbamos a las 5, 6 de la tarde. Hice ginecología en el IDCS, en el Hospital de la Mujer Dominicana. La diatría en el Hospital de los Minas y emergencias en El Salvador de Gotiel. Excelente. Señores, tenemos un video realizado por Macier acá colaborándonos para que ustedes tengan algunos tips, respondiendo a algunas preguntas sobre el internado y el preinternado. Así que vayan al video, en la descripción vamos a dejar el enlace para que vayan allá y lo vean. Cabe destacar que yo hice mi preinternado con 30 créditos. ¿30? Yo lo hice también con 30 créditos. Y me quedaban 12 para entrar al internado. ¿Cuál es la materia? Me encontré 11 en verano. ¿Cuál es la materia que te llevaste? Neurología, la teoría, me llevé, ay no recuerdo, no recuerdo, pero sé que tenía mis 30 créditos. En el caso mío yo me llevé 30 créditos, yo estaba asustadísimo, yo dije si me quemo en una dieta mejor. Me llevé oncología, inmunología, anestesiología, dermatología y neumopatología. ¡Wow! Neumopato con la cunja. ¡Wow, wow, wow! En esa materia yo estaba asustado. Ahora yo creo que neumopato es un requisito para entrar al pre. Neumología se llaman ustedes. Bueno, neumopatología nosotros la tenemos así. Entonces, en esa materia yo estaba más asustado, en neumopatología con esa señora. El laboratorio es un 21. ¡Ay, eso casi quemado! Y la teoría, adivina cuánto, 70 rayando. ¡Wow, Dios mío! Oncología 95, anestesiología 94, inmunología 92. Y esa nota... Neumopatología 70. Y ese índice, por más 90 que tú tengas, el índice como que siempre... No, por lo menos subió dos puntos porque en pediatría y en el pre me fue bien. Estaban por encima de los 90. Y como el pre tiene muchos créditos, que es algo bueno, en el pre traten de sacar la mejor nota que ustedes puedan. Fájense como nunca porque al tener tanto crédito le afecta bastante el índice. No se descuiden, señores. Para bien o para mal. Traten de fajarse, aunque sea un 70, ustedes pueden sacar. Pero, por lo menos, si usted por encima de 90 lo hace, está todo bien, ese índice sube. O por encima de 95, sí, el índice sube con el pre internado. Y ya en el internado no es tanto que sube, señores. Cuando ven a ver, ustedes suben que sea dos puntos o uno. No hay esperanza. En el internado, dos puntos o uno. Así que, ah, no, yo tengo el índice en 83, yo quiero llevar el 85, por lo menos. Ah, no, no. Es difícil. Para bajarlo es más fácil que para subirlo. Sí. Con relación al internado, ya. Entramos en pandemia, el internado rotatorio, la experiencia ahí con eso. Nosotros fuimos del grupo. ¿Hubo algún estanque o qué? Claro, nosotros empezamos en marzo felices. Wow, por fin vamos a ingresar a nuestro internado. Y luego, a las dos semanas de estar en el internado, vino todo eso en las medidas de toque de queda, que el presidente habló, que suspendieron las rotaciones hospitalarias, después fue todo para atrás. Que las universidades cerraron. Nos quedamos, exactamente, cerró todo. Nos quedamos en una especie de limbo, porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Así que procedimos para ir avanzando en lo que se reanudaban las prácticas, que según nosotros iba a ser un mes o menos de un mes. Fuimos avanzando, dando los temas virtuales. Pero, como obviamente seguía la propagación del virus, no se pudo restablecer la docencia, terminó mi primer ciclo, que en mi caso era el ciclo de medicina social. Y ya había llegado el tiempo de pasar al siguiente ciclo, que era el de cirugía y traumatología. Pero todavía no podíamos ir a los hospitales. Así que, ¿qué hicimos? Nada, contactamos al profesor y comenzamos a dar las clases virtuales de ese segundo ciclo. Y pasó lo mismo. Pero todo con esperanza de que, ah, no, ya casi entramos. Ya casi, ya casi. Terminó el ciclo de cirugía solo con clases virtuales. Llegó el momento de entrar al siguiente ciclo, que en mi bloque era medicina interna. ¿Qué hicimos? Igual, dar clases virtuales. Y así nos mantuvimos hasta octubre del 2020, donde finalmente se restablecieron las prácticas hospitalarias. Entonces ahí vino la pregunta, ok, ¿ahora qué hacemos? Vamos, estamos en medicina interna en ese momento. Y ya tenemos seis meses. Exacto. Entonces ahora, ok, vamos a medicina interna, a la práctica, y al final retomamos o vamos al inicio. Al final la disposición de la escuela fue que volviéramos al primer ciclo. Nosotros, como quien dice, reiniciamos el internado. Volvimos al ciclo de medicina social y comunitaria y de ahí para adelante. Es decir, que volvieron. Como ya nos habíamos dado clases virtuales, nos trataron un poquito más suave en ese sentido. Era más como para cubrir la práctica por requerimiento del mesito. Eso va a ser el internado o ese. Sí, porque después que su residente te ven ahí, un interno, claro que te van a poner temas, claro que te van a preguntar, aunque ya hayan visto los temas. Ah, doctora, ya que usted está aquí. Venga, vamos a ver. Y ahí es peor, porque como ustedes lo vieron, ese tema, hábleme de tal cosa. Ay, pero usted se lo debe de saber, porque usted lo vio. Ya por eso le dije temas. Y uno en pandemia, que a veces, la misma situación sanitaria, la situación familiar, cambiaron tantas cosas, que aunque tú estabas en la clase, a veces tu mente no estaba en la clase. ¿No pasó por tu mente abandonar todo y decir, ya, yo no voy a seguir con esto? En un momento, fue muy breve, pero sí lo pensé. Porque para mí lo peor de la pandemia, en cuanto a ser un estudiante de medicina, es llegar a tu casa y pensar que quizás tú estás haciéndole un daño a tu familia, que tú quizás vienes del hospital y que puedes ser un vector para las personas que tú quieres. Entonces, por un breve momento, mis padres me sentaron y me dijeron, como que tú estás segura, mira, no te preocupes, si tú quieres iniciar el internado más tarde, pues puedes quedar afuera, no hay problema, es tu decisión. Y ahí como que lo pensé, pero fue por 500 milisegundos. O sea, ese pensamiento vino y así mismo se fue. Pues yo dije, no, yo voy para adelante, tengo que aprovechar el tiempo, yo simplemente me voy a cuidar. Y gracias a Dios hasta la fecha, mira que yo he andado a muchos hospitales y mi familia, cero COVID. Ya se vacunaron, gracias a Dios, y sí se puede. ¿Ya usted está vacunada, doctora? ¡Claro, por supuesto! Y él también, por eso estamos sin mascarilla. Búsquense, señores, ya están vacunando, mayores de 18 años, vacúense en los centros más cercanos para que se protejan contra el COVID-19, que esto es a nivel mundial, recuérdenlo. Ya actualmente, creo que hasta para viajar están pidiendo la vacuna. Sí. Así que ya saben. Sí, vacuna y prueba. Con relación a los ciclos que más te llamaron la atención, de lo que pasaste en ese entonces, ¿cuáles fueron los más tediosos de lo que hicieron la práctica de nuevo? ¿Cuáles fueron los más tediosos y cuáles fueron los que te llamaron más la atención? Bueno, todo me llamaron la atención, solo que de diferentes formas, pero el más tedioso, sin duda, fue medicina interna. Sí, porque no, es que hay una combinación como de muchas cosas. A veces limitaciones de recursos, que encontrar unos guantes, ir allí, ir allá, subir, bajar, por un paquete de guantes, o a veces limitaciones de la misma estructura, o limitaciones en cuanto a procesos. Con eso de los guantes, ustedes no son una cangurera. Porque yo llenaba una cangurera, señores. Sí, pero... Y la bata. Para llenar la cangurera, primero hay que encontrar de dónde te vas a llenar, encontrar los guantes. Entonces, encontrar esos guantes... ¿En qué hospital fue? ¿En el gotil? A veces era, bueno, yo creo que detrás del televisor, ahí como que se enconden, déjame ir a ver. Era como que identificar los escondites, para tú ir y suplirte. Señores, este es un truquito. Y las enfermeras, ellos saben que no se roban sus equipos. Siempre están, mire, déjate robándome guantes. Señores, este es un truquito. No lo hagan, ni se lo digan a nadie. Miren, ustedes agarran. Por cada paciente que usted vaya a ver, hay que facturar. Ustedes facturan dos pares de guantes. De dos pares de guantes, sí. Si él no va a tomar la presión, siempre factúralo. Le factura dos pares de guantes. Tarde o temprano le van a decir después, doctor, venga, para que lo sangre el paciente. Y usted va a tener que ir de nuevo a facturar. Usted va a facturar, ah, mire, vamos a facturar una lanceta de glicemia. Eso es lo que se va a tomar la glicemia. Es uno dice, en contraje, eso es oro. Hay que utilizar una lanceta de glicemia. Hay que ir a facturarle para tomar la glicemia. Ah, mire, factúrame eso para tomar la glicemia. Te van a dar un par de guantes para tú tomar la glicemia. Después de ahí viene el residente, ah, mire, doctor, ya que usted está ahí, sangre del paciente ahora. Usted va a tener que ir de nuevo a hacer una fila para facturar de nuevo. Ya en vez de eso, para este vital, usted pide dos pares de guantes. Ah, mire, dame dos pares de guantes, que hay un paciente con el tieto. Bueno, en nuestro caso no teníamos que registrarlo, sino que era algo que hacían las enfermeras. Pero también, para ponerle un chien más bonito, eso le permite usted andar siempre equipado, que en momentos críticos, que hay que hacer una intervención al paciente, de un pronto, a veces el OMA llega, un par de guantes, y que uno se quede, ay, no tengo, doctor, déjeme ir a buscarlo. O sea, no, así si un residente le pide, si usted lo necesita, un OMA, un par de guantes, tenga. Así que también es por eso que uno se suple y roba. Es una redistribución de recursos para, en el mismo hospital, poder responder a la necesidad. Ok, consejos para el internado rotatorio y el preinternado. Vacúnese y vacúne a sus familiares cercanos. Haga una lista de cuáles son sus debilidades y fortalezas, y trabaje en sus debilidades. Ponga al lado cómo fortalecer estas debilidades, porque va a necesitar muchas aptitudes en el internado. Estudie, identifique el programa para cada ciclo, y póngase a estudiar desde ahora. Nunca vaya en blanco a una rotación. Llévese bien con sus compañeros de internado, llévese bien con las enfermeras, llévese bien con sus superiores, y aprenda a preparar exposiciones, a expresarse, y a responder en las rondas. Así que, señores, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros. Maciel, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu gran conocimiento y experiencia con relación a esos ciclos, que seguro le pueden servir de mucha ayuda a todos ustedes. Así que denle like a este video, suscríbanse a este canal, y compártanlo con sus diferentes amigos. Claro, cualquier pregunta la pueden hacer aquí mismo. En la descripción dejamos las redes sociales de Maciel para que ella pueda responder a algunas dudas que ustedes tengan, y también nos pueden escribir acá en el canal directamente. Así que nos vemos en una próxima. Bye. Bye, bye.